... Son imágenes en directo del espectáculo 40 años de sueños, la gala con la que el Loro Parque celebra hoy su 40 cumpleaños. Desde las 5 de la tarde, las instalaciones del Orca Ocean se han convertido en el escenario de esta gran celebración. En este momento es el turno de uno de los ejemplares más asombrosos del parque, de las orcas. Durante todo el día, la música y los animales han sido los protagonistas en este parque temático del Puerto de la Cruz. El fuerte oleaje ha levantado bloques de 30 toneladas en Bajamar, en Tenerife. En este barrio costero se han registrado olas de hasta 4 metros de altura, por lo que se ha cerrado el acceso a la zona de paseo y de baño. Se espera que en las próximas horas este temporal marítimo vaya remitiendo, aunque por hoy se mantiene el aviso amarillo por oleaje en parte del archipiélago. Buenas tardes y bienvenidos a Más Canarias. El Loro Parque cumple 40 años acercando toda la magia de la naturaleza a los canarios y a quienes nos visitan. A lo largo de estas 4 décadas, el Loro Parque, en el Puerto de la Cruz, se ha convertido en un referente mundial y en uno de los principales atractivos turísticos de las islas. Hasta 40 millones de visitantes en todo este tiempo. Por eso, a lo largo del día de hoy, Televisión Española en Canarias ha preparado una programación muy especial para celebrar este cumpleaños. Y Más Canarias se encuentra aquí, muy cerquita de las instalaciones donde en este momento se está llevando a cabo el espectáculo 40 años de sueños. Estaremos allí, indirecto, muy cerquita del hombre que ha hecho posible que este sueño se hiciera realidad, de Wolfgang Kisling y de todo su equipo. También iremos a Bajamar, donde olas de hasta 4 metros han causado algunos destrozos en las escolleras. Y hablaremos de arte, pero antes, vemos qué otros asuntos han sido hoy noticia. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, asegura que el turismo volverá a tirar de la economía del archipiélago en 2013 y espera que también vuelva a hacerlo la construcción. En cuatro meses, todos los planes de modernización del archipiélago estarán aprobados y eso será un balón de oxígeno. Un plan de esta naturaleza tiene muchos efectos, reflejos en todas las áreas de la economía canaria y que van a servir para dinamizar el sector de la construcción. Rivero no descarta pedir financiación al Fondo de Liquidez Autonómico, dependiendo de las condiciones que este ofrezca. El PP cree que es necesario que el Ejecutivo Regional acuda ya a este rescate y desde Nueva Canarias aseguran también que no queda otro camino. En el actual marco de recortes por la crisis, falta inversión en carreteras. En La Palma han encontrado una solución, destinar las tasas sobre el consumo de carburante a la reparación de las vías en mal estado. Tenemos tres o cuatro de las carreteras principales de la isla en muy mal estado y necesitamos, ante la situación de falta de financiación por parte del Gobierno de Canarias, del Estado, etc., de tener algunos recursos que nos permitan el mantenimiento. Dos céntimos por cada litro que se repuesten las gasolineras irán destinados al mantenimiento de las carreteras de la isla. El Cabildo Insular recaudará medio millón de euros al año, que destinará íntegramente a las vías de La Palma. Cada persona que asiste a un congreso o convención se gasta una media de 250 a 350 euros diarios. Con el fin de atraer al mayor número posible de congresistas, el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria y el Auditorio Alfredo Kraus han firmado hoy un acuerdo. Nos unimos para tratar de fortalecer estas iniciativas de las sociedades científicas, fundamentalmente que decidan realizar sus congresos y sus convenciones en Gran Canaria y, concretamente, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, a través de la empresa OPC, organizadores profesionales de congresos, se ofertará no solo el auditorio, sino también el alojamiento en la ciudad. Los socorristas de las playas de Arona, uno de los municipios turísticos de Tenerife, no cobran su salario desde hace cuatro meses. El Ayuntamiento otorgó este servicio a una empresa catalana que ahora no da respuesta a estos trabajadores. Llevan un mes en huelga, aunque hacen turnos para no abandonar la difilancia. Seguimos cumpliendo el servicio mínimo y nadie nos da una solución. O sea, solo promesas, solo esperar y, no sé, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que pase algo? Desde el Ayuntamiento dicen que están en trámites de adjudicar el servicio a otra empresa que subrogaría a los trabajadores actuales. Pasadas las 10 de esta mañana, se registraba un seísmo de 4,7 grados en la escala de Ritzer, en la costa noroeste de Santa Cruz de Tenerife. El epicentro se situaba a 46 kilómetros de profundidad, por lo que no ha sido sentido por la población. Desde el Instituto Geográfico Nacional explican que su origen ha sido tectónico. El mapa de restricciones para la pesca de recreo en la Isla del Hierro está a punto de cambiar tras el veto impuesto por la erupción volcánica del año pasado. El miedo a las sanciones y los accesos complicados que coincidían con los puntos permitidos hicieron que el pescador de recreo se lo pensara mucho antes de salir. Antes de final de año podría levantarse el veto en parte de las aguas exteriores hoy restringidas. Las embarcaciones solo tendrán que alejarse 350 metros de la costa y se pasan de dos kilos de captura a tres. Hoy terminamos con el tradicional nacimiento del Parque de Santelmo, en la capital Gran Canaria. Son más de mil figuras en un perímetro de 40 metros que se ha instalado a la altura de los más pequeños. El delicado trabajo del belenista Fernando Benítez recrea un belen hebreo en el que se esterifican paisajes de la tierra de Nazaret y Belén. permanecerá abierto al público hasta el 7 de enero. El temporal que ha afectado este fin de semana a las costas del archipiélago ha dejado importantes daños en el litoral lagunero y el dique de Baja Mar ha saltado con la fuerza del oleaje. Los técnicos no podrán evaluar los daños económicos hasta el viernes. Hoy las áreas de baño han estado cerradas pero se espera que mañana ya puedan estar de nuevo operativas. Olas de hasta 4 metros de altura son las cantos de la moda y desplazar a 12 de los 18 bloques de 20 que no van a estar a una reforma en el dique de Baja Mar en la costa lagunera. Son parte de los daños que ha dejado el temporal que este fin de semana ha afectado al litoral del archipiélago. Aquí no se podrán contabilizar hasta el viernes cuando el mar permita a los técnicos en el piso y en el piso exactamente los daños. La Plea Mar fue bastante bastante harta y cuadró con el tiempo un poco de la palma entonces dañó bastante lo que es la estructura del rompeolas pero fue motivado también porque la Plea Mar y la altitud de las olas que llegó cerca de 4 metros pues cuadró coincidió las dos partes. Hoy las piscinas de Baja Mar la punta y el jugador están cerradas al baño pero mañana volverán a estar operativas. Lo que cargaba un poco más era la playa porque hay que retirar los escombros pero esto no ha sido obstáculo para que el litoral se llenara de vecinos y curiosos atraídos por la intensidad del mar y sus efectos. El espectáculo merecía la pena incluso a marea baja. Ola fuerte se han visto siempre pero pero de esta manera fallar al mediodía cuando vimos esto es demasiado. La verdad que acabo de llegar y me estoy sorprendiendo por lo que estoy viendo porque la verdad la fuerza del mar como ha arrasado con todo. A las 3 de la tarde la agencia estatal de meteorología daba por finalizado su aviso de riesgo amarillo por fenómeno meteorológico adverso en las costas del norte de Tenerife, La Palma y el litoral de Lanzarote. Lo adelantábamos hace unos minutos hoy el Loro Parque está de celebración cumple 40 años y se encuentra con nosotros uno de los miembros un miembro de esa gran familia que ha hecho posible que hoy el Loro Parque sea lo que es está con nosotros Monse Buch que ya es la responsable del Loro Show. Buenas tardes Monse gracias por estar con nosotros hoy ha sido una fiesta ¿no? Hoy la música y las atracciones han llenado de alegría este parque temático ¿verdad? Exactamente hoy ha sido especial para todos sobre todo para la gente que llevamos mucho tiempo ha sido un día muy emotivo porque bueno lo que se ha conseguido hasta el día de hoy la verdad que nos nos enorgullece a todos ¿no? Ustedes precisamente están de estreno también estrenan un nuevo espectáculo ¿en qué consiste? ¿cuáles son los secretos? De Loro Show bueno pues efectivamente este año hemos estrenado escenario y hemos estrenado espectáculo hemos intentado guardar un poquito lo que era la esencia de esos 40 años de los pequeños logros que se han ido haciendo y esos números emblemáticos que los mismos clientes pues nos piden y además de eso le hemos enfocado un poquito también hacia la naturaleza hacia dar pequeños mensajes que es de reservar bosque es de guardar de cuidar un poquito más nuestro entorno y la naturaleza en general ¿no? Te quería preguntar por los protagonistas de este espectáculo ¿son los mismos del anterior? ¿hay loros tan veteranos? Guardamos algunos animales como todos sabéis ya los loros viven pueden vivir perfectamente 80 años y entonces guardamos siempre algunos pero muchos otros pues ya van los vamos dejando en nuestro centro de crianza en La Vera donde tienen una vida fantástica también los vamos a ver muy a menudo porque los echamos muchísimo de menos son nuestros niños ¿no? forman parte ya de nuestra familia y otros pues son chiquititos que están empezando y que están evolucionando con nosotros Monse llevas 23 años en el Loro Parque me lo comentabas hace unos minutos ¿para ti también era un sueño formar parte de esta gran familia? Pues la verdad es que estamos como te he comentado antes por supuesto que sí es un orgullo es un orgullo estar aquí trabajando y en tiempos como ahora que corren pues muchísimo más primero por trabajar en algo que te gusta que es lo fundamental y en un lugar donde se tiene tanto sumo respeto y cuidado como es aquí para los animales y para la naturaleza la verdad estábamos hablando hace unos minutos de los orígenes de este Loro Parque que se fundó en 1972 nosotros precisamente Televisión Española esta casa tiene un reportaje del año 73 de los orígenes de este parque centrado sobre todo en los papagayos vamos a ver esas imágenes esta ciudad que nos abre sus puertas no es una fortaleza ni un lugar peligroso a pesar de las apariencias sus habitantes son criaturas pacíficas que contemplan la vida con filosófica actitud sin pararse a juzgar las costumbres ajenas el primer acto protocolario del día es izar la bandera enseguida la ciudad se llena de animación aunque no parece haber grandes problemas de tráfico rodado con este medio de transporte se evita la contaminación del ambiente pero si hay ciudadanos extravagantes que hacen gimnasia en plena calle otros se dedican al deporte cada cual trabaja a su aire unos con muchos viajes y fatigas otros más astutos saben ahorrar esfuerzos y paseos afortunadamente no ha pasado nada ha sido una falsa alarma esta ciudad de pájaros exóticos con paseos y jardines de flora subtropical es un atractivo más de los muchos que han hecho famoso el puerto de la cruz en la isla de Tenerife el día se acaba es la hora de la recogida sin ánimo de ofender cada mochuelo a su oliva era uno de los primeros espectáculos de loros de toda Europa ¿verdad? sí efectivamente efectivamente que bonitas imágenes la verdad que sí bueno pues nosotros estábamos viendo siendo un poco hurgando hurgando en la historia del Loro Parque veíamos que empezó con 150 loros y en estos momentos contamos con 4.000 por lo menos ejemplares ¿no? sí, sí, sí increíble ha sido un trabajo bastante duro tanto de los profesionales como de los biólogos de todos ha sido también muy importante desde el punto de vista de la fundación el trabajar por conservar muchísimas especies muchísimos ejemplares que podían estar en peligro de extinción ¿verdad? por supuesto tiene un valor incalculable lo que se ha hecho la verdad que sí nosotros ahora mismo tenemos una idea general del número de especies que hay en el parque ¿sabrías decirme? creo que son unas 350 especies unas 350 especies de loros estamos hablando sí, sí, sí y bueno yo no sé si es difícil es como preguntarle a qué hijo quieres más ¿tienes alguna especie preferida? nosotros tenemos 50 en el espectáculo en el show y la verdad es que no te podría decir siempre hay algunos que tienes más afinidad que otros sobre todo especies tenemos a Paco en el espectáculo que bueno que Paco es Paco ¿qué quieres que te diga? ¿entiendes? y cuando veáis a visitarnos y cuando veáis el espectáculo lo entenderéis un poquito lo peeling que es Paco y lo que se le puede llegar a querer pero vamos que se les quiere a todos más o menos por igual el espectáculo este nuevo que acaban de estrenar ya se puede ver ya está abierto al público sí, sí, sí vale pues nada invitamos a todos a que se acerguen al Loro Parque para poder disfrutar de esa nueva atracción estábamos hablando de que eran 350 especies diferentes pero en realidad en todo el Loro Parque contamos con 20.000 ejemplares por lo menos y en 40 años estábamos viendo los datos el parque ha crecido 10 veces o sea, antes tenía unos 13.000 metros cuadrados si no me equivoco y ahora cuenta con casi 130.000 vamos a ver si te parece unas imágenes de esta trayectoria del Loro Parque a lo largo de estos 40 años el puerto de la Cruz fue el lugar elegido corría el año 1972 y un alemán Wolfgang Kisley vio allí el lugar ideal para materializar su sueño crear un parque zoológico inicialmente se ideó como un lugar para dar cabida al oro los papagayos y otras clases de aves pronto se convertiría en uno de los referentes turísticos más importantes de Tenerife y de Canarias poco a poco la familia fue creciendo y aunque el Loro Parque seguiría fiel a sus inicios se incorporaron otros animales y especies que han ido enriqueciendo la instalación lo que comenzó como una superficie de 13.000 metros cuadrados hoy ha crecido hasta los 135.000 y no solo ha crecido en superficie Loro Parque ha recibido en estos 40 años 43 millones de visitantes han pasado 40 años y Loro Parque tiene proyectos de futuro seguir creciendo para seguir siendo sencillamente un paraíso dentro de Canarias Bueno pues a lo largo de este reportaje nuestra invitada Monse Buche se ha marchado nos la hemos despedido y en su lugar tenemos a otro miembro de la gran familia a un biólogo Rafa Mora Zamora perdona ¿Qué tal? Buenas tardes gracias por estar esta tarde con nosotros tú también tienes mucho que contarnos el Loro Parque es importante a nivel internacional no solamente por el número de ejemplares que tiene sino también por su labor y su compromiso con la conservación de estas especies háblanos un poco de la fundación del Loro Parque Cierto bueno la fundación nace porque su fundador el señor Kisling decidió que realmente había que salvaguardar lo que hay fuera viendo lo que había dentro porque aquí aprendemos mucho de los animales pero nos damos cuenta que en el medio ambiente cada vez están peores entonces precisamente los loros eran los perfectos embajadores de la naturaleza porque casi todos los que están amenazados tú estabas nombrando esas 350 especies pues en su mayor parte en el 90% todas tienen algún tipo de amenaza grave y en los lugares donde están hemos hecho proyectos en donde se protege a ese animal al loro pero el loro está protegiendo a toda una serie de un ecosistema completo porque estamos hablando de plantas de animales mayores todos están conectados de una forma u otra y bueno la fundación se ha esforzado en eso a través pues de muchos sistemas y uno de ellos es la educación para los colegios y los niños que son la gente que viene aquí ven nuestros animales y ven los conocen porque lo importante para proteger algo es conocerlo luego los proyectos a nivel local tenemos proyectos en Filipinas en Bolivia en Colombia todo funcionando muy bien con loros que estaban muy amenazados y ahora sabemos que sus poblaciones están empezando a resurgir de nuevo gracias a este esfuerzo y luego un centro de cría muy importante que es el centro de cría de Loro Parque Fundación que está ubicado también aquí en Loro Parque perdón aquí en Tenerife en el puerto de la Cruz y bueno es un lugar único a nivel mundial donde se reproducen todas estas especies hasta día de hoy pues tú decías ya las cifras estamos hablando de más de 20.000 individuos que han nacido aquí en Tenerife de todo tipo de especies y bueno hoy somos ejemplo a nivel mundial en conservación de especies incluso algunas que están extintas sobre la faz de la tierra que se reproducen aquí en Tenerife vamos a hablar ahora de uno de los últimos en incorporarse al Loro Parque son los osos hormigueros y las capibaras ¿verdad? cuéntanos un poquito de estos animales bueno pues estos son animales únicos muy llamativos para los niños sobre todo cuando te encuentras un oso hormiguero por ejemplo en naturaleza lo que ves es una especie de alfombra caminando donde no sabes dónde está la cabeza y dónde está la cola esto a los niños le llama mucho la atención porque es un animal que no tiene dientes que come todas esas hormigas la cantidad de hormigas que tiene que comer diarias es con una lengua muy larga y pegajosa y es motivo pues de muñecos de televisión que son muy conocidos para ellos y están aquí para representar un ecosistema que tiene problemas como son los ecosistemas sudamericanos donde también están las capibaras que son animales terrestres como si fuera una cobaya un conejillo de indios pero gigante que es capaz de nadar y lo podemos ver aquí podemos ver tanto a los osos hormigueros como a los capibaras nadando y ver cómo se comportan y ese ecosistema va a crecer y no solo vamos a ver estos animales sino otras muchas sorpresas que vienen dentro de poco y la gente de aquí de Enlilfe tiene la suerte de verlo a diario y ver cómo crece el ecosistema cómo madura y ver la interacción entre los animales que es lo más interesante bueno y te tengo que preguntar también por las protagonistas del día de hoy las orcas también tenemos unas recientes incorporaciones tenemos a una cría que nació en agosto ¿verdad? es la segunda cría que nace en un parque temático aquí en Europa ¿puede ser? estamos hablando de Vicky ¿no? sí y no nos podemos quejar porque realmente es una labor de un equipo que está muy comprometido son animales que en ocasiones tenemos que incluso criar a mano porque sus padres pues con la misma no los pueden atender completamente y el equipo está volcado en ellas y lograr ya la reproducción ya tener mantener las cuatro iniciales era importante pero lograr la reproducción es el termómetro perfecto que dicen que hemos conseguido un bienestar animal que les permite a ellas reproducirse de otra manera sería impensable entonces estamos contentos ¿y qué tal está Morgan? recordamos a los a los tres espectadores que bueno Morgan era una orca que fue rescatada frente a las costas holandesas que llegó hace un añito más o menos si no me equivoco y que bueno se ha conseguido integrar con todo el resto de sus compañeras aún teniendo una deficiencia auditiva ella ya forma parte de este show ¿verdad? pues sí ya está integrada con los compañeros está un poco mirando cómo funciona todo porque la jerarquía de las orcas es cambiante siempre están mirando a ver quién ocupa qué lugar y es muy interesante porque ver un animal que venía incluso venía de un delfinario no venía ni siquiera dentro de un grupo de orcas no sabemos su vida anterior en el mar y aquí ha encontrado sus compañeras pues vamos a decir que ideales y que la veamos integrarse incluso con ese problema que le hemos podido detectar pues ya tenemos una posible explicación de por qué apareció varada y esto va Morgan va a ser uno de los que va a permitir líneas de investigación muy interesantes a científicos de todo el mundo de ver cómo desarrollan estos problemas los animales en la naturaleza y aquí vemos cómo se les pueden ayudar y también te quería preguntar por el si el Loro Parque continúa ahora teniendo especies que a lo mejor no existen ya que se han extinguido fuera de que ya no existen en cautividad pues sí uno de los logos es el no existen en libertad perdón sí que quería decir eso no existen en libertad y solamente consiguen conservarse en cautividad exacto pues el guacamayo de Spix es el logo del Loro Parque Fundación y es uno que se ha reproducido aquí ya en bastantes ocasiones y es el emblema porque ya no existe en Brasil en la caatinga brasileña de donde era originario y quedan no muchos ejemplares a nivel mundial en cautividad y aquí en Tenerife es donde se están haciendo esfuerzos muy importantes con esta especie y bueno sirva de emblema no solo de la fundación sino de las otras especies que también necesitan ayuda pues muchísimas gracias Rafa por estar hoy con nosotros sigue disfrutando de este hermoso día que se lo merecen todos a tú y tus compañeros muchísimas gracias y buenas tardes gracias a ti hasta luego este domingo concluyó la segunda muestra de cine europeo de Lanzarote en un marco inigualable como la Cueva de los Verdes estas jornadas hicieron las delicias de los amantes del cine de culto también hubo tiempo para la música y el debate director y artistas reivindicaron la necesidad de seguir apostando por una industria en la que la crisis también está pasando factura esta es la Cueva de los Verdes un tubo volcánico de más de un kilómetro de longitud situado en el mal país del volcán de la Corona en el norte de Lanzarote en su interior a 50 metros bajo tierra el ingenio de César Manrique diseñó el único auditorio subterráneo que existe en el planeta peculiar y simbólico lugar elegido para proyectar tabú del director portugués Miguel Gómez una de las cintas europeas más prestigiosas del año a la que se le reconoce el mérito de la búsqueda de un nuevo lenguaje audiovisual alejado de artificios y cinta elegida para inaugurar la segunda muestra de cine europeo de Lanzarote una de las cosas que se han batallado en los últimos años es la realidad de la periferia siempre olvidada siempre nunca hay una película en la periferia con versión en versión original subtitulada con grandes autores siempre las grandes películas son para Venecia para Cannes para Madrid para Barcelona para las grandes ciudades sin embargo en la periferia también se piensa también se sueña y también se exige y se pide un cine de calidad ese es el objetivo de la muestra de cine europeo de Lanzarote que el festival de cine europeo de Lanzarote realice su ceremonia inaugural en una cueva en las entrañas de la tierra es todo un simbolismo con los tiempos que corren un momento en el que el cine europeo se enfrenta al peor momento de su historia ante la grave situación económica la cueva de los verdes se convierte así en simbólico refugio para un cine europeo que padece la desnutrición que causan los recortes presupuestarios que en el caso de Portugal llega al 100% los actores los directores los directores de fotografía la equipa técnica artística nadie tiene trabajo que el gobierno no entiende que son muchos puestos de trabajo que se pierden el director de la muestra Javier Tolentino director del programa de radio nacional de España para cinéfilos empedernidos el séptimo vicio ha logrado convertir a Lanzarote en territorio de diálogo y reflexión sobre otra manera de hacer cine en Europa el liceo de Pablo director del festival europeo de Segovia confirmaba ante los micrófonos de radio nacional un futuro convenio de colaboración que permitirá futuras ediciones de este festivalito de culto en la isla se habla ya de una sección gastronómica para aprovechar las bodegas de los vinos malvacías de la isla en todo caso nadie le puede negar la originalidad a un festival que sustituye la alfombra roja o verde por un río negro de lava petrificada y convierte por una noche una gruta volcánica en una cueva de cine otra industria ahogada por los recortes es la del arte en este oscuro panorama sin embargo ha surgido una nueva galería en la laguna en Tenerife la empresa bronzo que lleva años en el sector de la fundición artística ha creado un punto de venta con sala de exposiciones la han estrenado con la memoria del viento de Gonzalo González admiten que ni han hecho cuentas ni es el mejor momento pero inician una aventura comercial enmarcada en la palabra arte por eso la sala de exposiciones es un homenaje a los artistas que han trabajado con ellos y el punto de venta un apoyo a su taller de fundición y restauración nosotros si estamos intentando pues reinventar un poco pues el tema este del arte y quitarle un poquito de hierro también hacer piecitas que acepten una cantidad de gente pues mayor porque está claro que vendiendo escultura pues no podemos sostenernos y la idea nuestra es mantenerlo realmente en este momento pues yo creo que la cultura tiene que decir que no que no que no la van a poder matar aunque lo intenten detrás de cada obra de arte que han hecho metal hay un trabajo en equipo que trata de conjugar las posibilidades técnicas con la idea y la perfección que busca el artista ellos vienen pidiendo cosas que nosotros a veces sabemos hacer y a veces pensamos que no podemos hacer o que no se pueden hacer y ahí hay un diálogo en el que yo creo que aprendemos todo y eso para nosotros son siempre retos son retos técnicos pero que están muy asociados al lenguaje del arte y para nosotros es un aprendizaje constante la primera exposición de este nuevo espacio es la memoria del viento de Gonzalo González un homenaje al tiempo que lleva trabajando con bronzo por eso muestra desde la primera a la última pieza que ha fundido con la empresa el bronce para este artista es un material solemne y con memoria histórica eso es otra aportación más que enriquece la obra aparte de que dale esa solidez que tiene el metal que puedes manejar el color con las distintas pátinas fundamentalmente a mí me interesa por ese registro que tiene de la memoria esa especie de herencia cultural que tiene el propio material y como contraposición al metal Gonzalo González exhibe también sus últimas obras creadas con la delicada madera aquí en el Loro Parque ha sido un día lleno de emociones donde la naturaleza y los sueños han sido los protagonistas nosotros nos marchamos pero les dejamos con imágenes de este gran espectáculo con el que el Parque Temático celebra su 40 cumpleaños a ellos les deseamos mucha suerte en los próximos años y que sigan trayendo tantas alegrías al archipiélago con estas imágenes tan emocionantes les decimos adiós saben que pueden seguir informados en el canal 24 horas y en Radio Nacional de España y más información regional en el Telecanarias que tengan buena tarde y más información prospective municipios Gracias por ver el video.